Bueno y la delincuencia no da tregua en Moca, provincia de Espaillat. Los atracos siguen a la orden del día. En esta ocasión fue atracada nueva vez la banca de lotería por decimoquinta ocasión, la banca Estela en San Víctor, Moca. Lo peor de este caso es que el establecimiento está ubicado a 20 metros del cuartel de la policía.